¡Música! ¡Música! En la ciudad de Ourense tendremos una mañana de cielos poco nubosos o prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas mínimas destacamos esos 15 grados en Xinzo de Limia y en Bande, 16 en Berín, 18 en Maceda, 19 en Ourense, 20 en Rivadavia, 18 en Obarco de Valdehorras. Ya por la tarde se irán formando nubes de evolución que dejarán probables tormentas y chubascos sobre todo en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas máximas estas se mantendrán con pocos cambios. Máxima de 37 grados centígrados en la ciudad de Ourense, 36 en Rivadavia o estos 35 en Obarco de Valdehorras. En cuanto al viento soplará flojo variable. Y en el resto de la comunidad gallega lunes por la mañana amaneceremos con algunos intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas en la Mariña Lucense y también en las Rías Baixas que se irán disipando. En el resto de la comunidad cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas mínimas 15 grados en Lugo, 16 en Rivadavia o 17 en Santiago, 18 en Acoruña, 19 en Pontevedra. Ya por la tarde como comentábamos antes se irá formando esa nubosidad de evolución en el sureste de la comunidad que dejará chubascos y tormentas más probables en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas máximas estas se mantienen con pocos cambios. Máxima de 28 grados en Ferrol y en Lugo de 30 en Santiago, de 27 en Pontevedra. En cuanto al viento este soplará del norte y del este. Y en el resto del país el lunes por la mañana cielos poco nubosos aunque por la tarde se irá formando nubosidad de evolución en el tercio norte peninsular y también en la zona de Levante que dejará chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo. Y en cuanto a las temperaturas máximas se pueden superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular y también en el interior de las Islas Baleares. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.